Bueno, Juan Carlos, vamos a ponernos serios. Vamos a decir que nuestra compañera Fraya no está hoy aquí con nosotros, porque está ingresada en el hospital. Esperemos que prontito se restablezca y se venga aquí con nosotros ya una vez que pasen la fiesta, porque hoy es nuestro último programa, creo. Claro, sí, 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 hasta el año que viene. Hasta el año que viene, ¿no? Exactamente. No sé qué día debe de enero, pero hoy es el último programa. Y vamos a despedir el programa como no podía ser de otra manera. Estamos a unos días de nochebuena y tenemos con nosotros aquí a la directora del coro de la Asociación La Palmicha, Margarita Puyana Barrientos, y tenemos a dos compañeras que están también dentro del coro, como es Mari González Sace, que es otra de las guitarristas. Margarita y Mari son las dos guitarristas. Y tenemos también a Belén González, que forma parte de la Junta Directiva y también es miembro del coro. Vamos, ella se ha apuntado un bombardeo. Buenos días a todas. Buenos días a todas. Buenos días. Bueno, decir que no sabemos si vendrá también nuestra compañera Azum, que tiene ya muchísimas ganas de estar hoy aquí con nosotros por ser el último programa. Dice que nos tiene hechas una poesía de Navidad muy bonita. Esperemos que le dé tiempo, porque también tiene a la madre malita. Y estamos en una fecha, Juan Carlos, que tenemos los alrededores nuestros, hay bastantes males por ahí. Así que esperemos que las cositas se pongan un poquito mejor, por lo menos que podamos pasar las Navidades en casa. Yo creo que con eso es suficiente. Bueno. Que todo el que esté en el hospital se pueda venir y pasar la fiesta en casa, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar con Margarita, con Belén y con Madi del coro, cómo va el coro, las actuaciones que tiene, en fin, si hay incorporaciones nuevas, de todas estas cositas. Villancicos nuevos. Villancicos nuevos. Luego terminaremos con ella y pondremos una de las canciones de ella, acabadita de grabar de hoy. En el centro de Alzheimer. En el centro de Alzheimer. Ahora nos contará Margarita cómo lo han recibido los abuelos y demás. Y después, pues ya tengo yo que decir, un viajito, tengo que hablar con la cocina social, a ver qué hace falta y demás. Y ya terminamos con otro villancico, ¿no, Juan Carlos? Así es. Y ya nos despediremos, pues, como dices tú, hasta el año que viene. Muy bien. Bueno, pues nada, empezamos con Margarita. Hola. Buenos días, Margarita, otra vez. Primero dándole las gracias a las tres, porque vienen ahora mismito desde las diez y algunos de canciones. A las diez y media, que empezamos en el Alzheimer. Exactamente. Y cuéntame, ya que esto es lo último que habéis hecho, ¿cómo lo han recibido los abuelitos y cómo estaban ellos? Pues nada, muy bien. Porque eso es lo que da sentido a la Navidad, ¿no? De dar alegría a estas personas que tanto lo necesitan, que tanto cariño necesitan. Y la verdad es que estaban súper contentos. Allí han bailado, allí han tocado las palmas. Sí, 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 sí. También han bailado. Y, bueno, los que han podido. Los que han podido. Lo que están mejorcitos, claro. Y han tocado las palmas, se les veía contentos, han desayunado con nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bonito, muy bonito. Y nada, nosotros, es que para nosotros eso es lo más, ¿me entiendes? Porque estamos también en unas fechas que… Que es verdad. Que estamos también más sensibles. Parece que nos dicen, todas las fechas son iguales. Pues no, no, no son todas las fechas iguales. Porque todos tenemos nuestra vida propia, nos acordamos de nuestros seres que nos están. Exactamente, de todos los que nos faltan. Exactamente. Y estamos un poquito… Más sensibles, sí. Más sensibles, sí, que es verdad. Entonces, los abuelos se lo han pasado muy bien. Estupendamente, vamos, estupendamente. Muy bien. Han cantado canciones con nosotros porque, aparte de las que nosotros llevamos, que ellos no la conocen, les hemos cantado las clásicas. Las clásicas de siempre. Y entonces, han participado. Y eso es muy bonito. Y una señora muy graciosa es queriendo que cantáramos Los Campanilleros. Los Campanilleros. Y ella, Los Campanilleros, Los Campanilleros. Estaraleándola. Estaraleándola y la hemos cantado y vamos, contenta. Claro, porque se acuerda. Se acuerda, son canciones antiguas. Antiguas, efectivamente. A mí, perdona también. Muy emotivo. Personalmente, me ha dado mucha, vamos, alegría, entre comillas, ¿no? Que estaba yo una tía mía, yo no sabía que estaba en el Alzheimer. Ya, por lo visto, lleva un mes. Mi tía Carmely, que de aquí le mando un besito y a mi prima. Y nada, ella cantando y tal. Es verdad, ella tiene Alzheimer, está... Pero todavía recuerda cosas antiguas. Y contenta todo. Ha disfrutado muchísimo. Es que yo creo que la música es una cosa que no afecta al Alzheimer. Es más, yo creo que los motiva. No, y además, escuché yo una noticia una vez. A los que estaban, no sé, dentro del Alzheimer, ¿verdad, Juan Carlos? Le ponían música para que recordaran las canciones de las cosas, las canciones antiguas y demás. O sea, que es que le viene bien. Porque todavía es una enfermedad que, aunque lleva mucho tiempo, no está muy bien estudiada. Y no saben todavía las cosas que le vendrán bien. Imagino eso, que la música es una cosa que le viene bien a todas las enfermedades, creo. A todas, a todas. ¿Verdad, Juan Carlos? Lo demás son emociones. Exacto. Son emociones. Ellos a lo mejor no se acuerdan. Pero esa emoción, al sentir esa música, sienten esa emoción y yo creo que lo pasan muy bien. Muy bien. Se pasa, Margari, hombre, se pasa cuando se está ensayando y demás. Algunas veces se pasa malos ratos. Porque se equivoca una, porque la otra no sé cuánto, porque no sé qué. Porque hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Pero la verdad que yo creo que cuando tú, por ejemplo, la actuación de hoy, ya te compensa todo lo malo que haya venido atrás. Todo, todo, todo. Aparte, tú sabes que yo soy muy exigente a la hora de los ensayos. Hombre, como hay que hacer también, claro. Pero después, a la hora de las actuaciones, lo que hay, hay. Y además queda ahí todo lo que tenéis. Todo lo que tenemos. Pero ya lo que hemos ensayado ya está ahí. Exacto. O sea, salga un poquito mejor, salga un poquito peor. Pero no pasa nada. Yo ya no me enfado. Ya a disfrutarlo. Yo como me veo enfadada, ya está todo. Disfrutar. Pero desde fuera, que yo lo veo desde fuera, sí os digo que, claro, el otro día, que fue cuando lo vi más completo en la actuación de los dos coros en el almuerzo nuestro, yo vi que estabais muy bien. Muy bien. O sea, que los ensayos que habéis tenido se nota que lo habéis tenido. Hombre, que lo habéis tenido. Eso está claro. Que luego un día salga un poquito mejor, un otro día no. Pero los ensayos que tiene, en verdad, Juan Carlos, se nota muchísimo. Así que, si no se ensaya... Exactamente, se nota muchísimo, muchísimo. Y además, todas a una. Y, vamos, estupendamente, se hizo allí un tándem, diremos, de los dos coros, Juan Carlos. Y estuvimos un par de horitas cantando uno, y luego el otro, y luego el otro, y luego los dos juntos, luego todo el mundo juntos. Como dice ella, con las canciones de los peces en el río y demás, todos los antiguos. Y yo salí de allí súper contenta, porque digo, esto es convivencia y esto es Navidad. Y tenemos que agradecer a todos ellos, tanto a ellas como al otro coro, que vamos a hacer una labor por la Navidad que... Estupenda. No lo saben ellas bien lo que se hace por el pueblo, porque, mira, ahora mismo, como dice ella, hablando de los abuelitos, fíjate tú lo que esos abuelitos no disfrutas, Juan Carlos. Eso no se paga con dinero. Esa es una satisfacción que tenéis que tener todas dentro, que habéis hecho, yo creo que es una cosa muy bonita por ellos, y sobre todo por el pueblo de Chipiona. Por supuesto. De hecho, perdón, también el coro de las Marías cantaban después de eso. Después de ustedes también. Es que no hace falta que no se pierda, porque como se pierda ya alguno, ya se queda la Navidad demasiado... No, esto no se debe de perder. No se debe de perder, nunca, nunca. Vamos, yo quisiera que la juventud empezara a cantar un poquito con nosotros, porque como lo dejemos nosotros, esto se pierde. Sí, es verdad. Entonces, a ver si... A ver si mete gente voces nuevas. Voces nuevas y más jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, sí. Que sigan la tradición, porque dentro de nada estamos nosotros con los bastoncitos, o ayer en el Alzheimer también. Cantando a nosotros ya en el Alzheimer. Y no podemos cantar. Yo quería que cantar. Margarita, este año también ha habido alguna incorporación nueva, por ejemplo, Sara no es muma, yo tampoco. No, 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 es más o menos de mediana edad. De mediana edad. Pero sí que hace falta, como tú dices, niñas ya más jóvenes, que tenemos voces muy buenas aquí en Chipiona. Sí. Hay voces muy buenas. Sí. Porque fíjate tú, en el carnaval hay un montón de niñas que hay... Claro, que no se vuelcan para el carnaval nada más. Claro, eso pues. Y hay que volcarse un poquito en la Navidad, porque esta tradición no se debe de perder. Esto es lo antiguo, ¿no? También de decir, yo qué sé, los campanilleros por las calles animando. Es que no se debe de perder. No se debe de perder, efectivamente. Bueno, Margarita, tenemos muchas actuaciones y hemos tenido. Bueno, ya llevamos, yo estoy rosca, ¿eh? Cuéntame un poquito lo que hemos tenido de aquí para atrás y lo que queda de aquí para atrás. Bueno, de aquí para atrás hemos estado en Pico, en Juanito, en el kiosco Pan, La Pan. Hemos estado también, ¿dónde? Cafetería, ¿cómo era? Ah, sí, el campeón. Hemos estado en La Comida. La Comida Nuestra, en la asociación, en la hermandad del Rocío. En la hermandad del Rocío, también. En el hotel Chipiona, que tuvimos la comida. Sí, y ya hoy hemos estado en el Alzheimer. ¿Y esta tarde? Esta tarde vamos a la Cruz Roja. Vamos a hacer allí la nave Niño de Oro. No sé si es un... Sí. Un toque seredal o... ¿Qué es lo que Juan Carlos? Sí, para los voluntarios. Sí, exactamente. Un acto para los voluntarios de Cruz Roja y para reseñar la labor que se hace aquí en Chipiona, Cruz Roja. Sí, la verdad que... Va a haber algún detalle, alguna entrevista. Y el corofón final es el coro. Ajá, pues estupendo. Que se colabora con todo, porque la verdad que terminando... Todo lo que se haga ahora en Navidad se termina con el coro o con cualquier coro y ya sube nada más a Navidad. Y las altas, Dani, de moscate que llevarán, ¿no? ¡Uy! No te creas, no le gustan. No solemos beber mucho, la verdad que no le gustan, que va, que va, que va. No, pero digo que os darán en todas las partes, ¿no? En todos sitios, sí. Hombre, sí. Se portan muy bien, la verdad. Se portan muy bien y además que ella, hombre, su copita va a estar un poquito entonadita, pero una copita nada más. No, pero que como es lo que se ofrece, lo que se... Sí, sí. Pero vamos, borracha no nos veréis por ahí. No, 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 eso no. Ella toma... Es que el moscatel y la niña hay que tomarlo porque estamos en Navidad, pero en su justa medida. Hombre, para acompañarnos. Para acompañarnos, ¿verdad? Una copita. Eso se entona una mijita y ya está. Bueno, y las próximas actuaciones, ya sabemos que esta tarde tiene que estar en... Sí, pues ya después tenemos en el Chusco, perdón. El jueves, ¿no? En el Chusco tenemos el jueves y el sábado tenemos en Rotas. Sábado tenemos en Rotas. ¿En Rotas? En Rotas, sí, sí. Nos han invitado allí en un bar que han abierto nuevo y nos han invitado. Es familia de Sara, precisamente de la nueva incorporada. Un bar muy bueno que hay ahí. Entonces tendréis que ir por vuestra cuenta en coche y demás. En coche, sí. Sí, pero como va a ser el último día, más o menos, pues ahí la vamos a dar todas. Ya las voces ya no van a importar, ya ahí no vamos a playar. Ahí se van a playar. Y aparte de... Ya este fin de semana no tenéis ya nada, ¿no? Porque ya 23... Exactamente, ya el 23 de domingo. No, en Puerta de... Exactamente. Y ya, bueno, también deciros que el... En el convento también ha vencido, ¿no? En el convento no ha estado también el Puchero Solidario, que la verdad este año ha sido un éxito porque han ido muchísima gente, han ido muchísima gente de fuera. Yo invito a la gente de Chipiona, por favor, que se incorpore a esos actos porque es una cosa solidaria donde se ayuda a los niños de San Carlos. Y la verdad que han hecho una buena caja este año y yo me alegro muchísimo. Y ha estado muy animado con el coro. Muy bien, exacto. Es que siempre, aunque hagas tú lo que hagas, siempre la música anima mucho. Sí, sí. Y en un grupo debe estar. Bueno, y también decir que Juanjo, el otro día también, por favor, la Misa del Gallo, la Misa del Gallo... ¿La vaya a cantar? Sí, la voy a cantar yo, me voy a quitar el día 24 de donde sea. Verá, no va a ser el coro en sí. Claro. Voy a buscar una de... una poca del coro de nosotros, porque todas no pueden, una fecha muy mala, una noche muy mala. El 24 o las 12 de la noche, la verdad que no todo el mundo... Y otra gente también del coro del cual pertenezco también, que llevamos lo de la iglesia, lo de los niños que van a hacer la primera comunión. Entonces, hacemos lo que es la Misa de Once, la cantamos todos los domingos a la Once y cogeré también algunas de las voces de ahí que puedan venir. Claro, porque tú tienes dos coros en estos momentos. Tengo dos coros, sí. Bueno, dentro de nada, el tercero, carnaval... Bueno, sí, pero voy que ahora mismo está con el coro de la parroquia, con el coro nuestro. Exacto. Y también las niñas de Deport Diver, que tienen un grupito, que la han cogido a Margarita, cuéntame un poquito, a ver. Bueno, pues nada, que quieren... bueno, ya salimos un año, salimos hace dos años, el año pasado no pude salir, porque, en fin, problemilla. Y este año, pues, venga Margarita, vente, que así nos saca la letra, nos saca la música, que tú haces las canciones muy graciosas, total. Y ahí estamos, ahí... Para que tú veas que no te gustaba a ti el carnaval. No me gustaba, no me gustaba, pero... Es que a mí eso de sacar canciones, sacar la música... Ay, te gusta a ti. Las compañías que me gustan... Pero bueno, perdona, también tuve un poco que ver tu hermana. Sí, bueno, bueno, es como fundamental. Porque yo quería que le escribiera la letra y ya después... Claro, ya se animó ella ahí, ¿no? Y una vez que se meta ella en carnavales, ya ella va a hacer su propia agrupación, seguro, porque es que... Yo no sé qué tiene el carnaval, que cuando te mete, ¿verdad, Juan Carlos? El veneno, el veneno. Tiene un venenillo que te se mete dentro y ya tiene que hacerlo todos los años. Ten venena, ten venena. Exactamente. Bueno, y todos los años, Margarita, yo recuerdo también que a los niños de San Carlos, ¿no? También, este año está pendiente a que nos llamen, porque es que no sabemos qué día vamos a ir. Un domingo de estos, puede ser que este domingo... Que inclusive, ¿no? Y a ellos les encanta también de que vayáis allí. Bueno, ellos encantados. Que disfrutan mucho. Además, son niños que necesitan también ese cariño, ese apoyo. La música les motiva. Hay muchos gistanillos y se ponen a bailar, tú sabes. Y a tu familia también. A tu familia, por eso. Es que también hay que ver lo que tiene cada persona dentro, ¿no? Son muy lindos, son muy lindos, la verdad. Bueno, pues entonces ya, Juan Carlos, no sé si tú quieres preguntarle algo más. Nada, vamos a escuchar uno de sus villancicos, ¿no? A uno de sus villancicos. Y que ya aprovechen y deseen la Felices Fiestas Chipiona. Exactamente, pero que escuchen ella para que vean cómo sale en el villancico. Tú quieres que lo escuchen ahora, ¿no? Sí, quiero que lo escuchen ella, darle un poquito a... Porque si no lo escucho yo sola. A través de, claro, hombre, darle para que lo escuchen ella. Tus deseos son órdenes y vamos a... Muchísimas gracias. A poner uno de esos villancicos que hoy se han interpretado en el centro de Alzheimer. Vamos a poner este cortito, venga. Vamos a ver si le gustan a él. A ver, elige una buena de una vez. Vamos a ver un momentito aquí. Que esto sea... De niño tan hermoso Hoy en que renacerás Y estamos llenos de gozo Y nosotros lo decimos cantando, atorzando, atorzando para poderlo besar. La niña de esta cara divina, a mí me fascina poderlo acumular. Vamos al portal, vamos al portal, vamos al portal. Música Y nosotros lo decimos cantando, atorzando, aguantando para poderlo besar. La niña de esta cara divina, a mí me fascina poderlo acumular. No debe sufrir, no debe sufrir, no debe sufrir. Música Mira que carita que haces, y se pone a sonreír. Música Mira que carita que haces, y se pone a sonreír. Música Y nosotros lo decimos cantando, atorzando, atorzando para poderlo besar. Música La niña de esta cara divina, a mí me fascina poderlo acumular. Te quiero, te quiero, te quiero besar. Música Y es tiempo de alegría, de familia y mi hogar. Música Y nosotras lo decimos cantando, atorzando, aguantando para poderlo besar. Música Y nosotros lo decimos cantando, atorzando, aguantando para poderlo besar. Música Precioso villancico, te tengo que decir, Juan Carlos, que has tenido, vamos, una mano poniendo este villancico, porque es que este es nuevo de este año. Ah, mira. Lo ha compuesto Marga, pues, creo que... Puedes saltarte la canción que quieras, cuando quieras. Eh, cuéntame. Pues nada, que teníamos que meter también villancico nuevo, porque siempre los mismos. Tenemos un repertorio grande, pero bueno, todos los años me gusta meter algo nuevo. Y este año, pues, se ha acabado este. Yo espero que haya gustado a la gente. Por lo menos, la gente que la han escuchado, me han dicho que es precioso. Precioso, precioso. Además, tiene una letra muy bonita, muy alegre. Exactamente. Participamos todos. Está también el solo de Angelita. En fin, yo espero que guste a todo el mundo. Ha gustado muchísimo. A mí me encantó cuando lo escuché el otro día en el Hotel Chipiona, en el almuerzo que tuvimos. Y la verdad es que está muy bonito. Y justo tú acabas de ponerlo. O sea que... Bueno, nos vamos a despedir con ella, felicitando ella la Navidad a todo el pueblo de Chipiona. Claro, venga. Vale, pues empezamos, por ejemplo, por Mari, ¿no? Y luego Belén y luego Margarita. O Margarita, Belén y luego Mari. Empieza tú, Margarita. Bueno, pues, yo quiero felicitar a todo el mundo, de todas las personas de Chipiona, de fuera, porque viene muchísima gente también, nos han visto también por ahí cantando y nos han felicitado. De todas maneras, en nombre del coro La Palmicha, que paséis unas felices fiestas y que la tradición del cante, por favor, que no se pierda. Que haya mucha paz entre todos, ¿vale? Llevarnos bien, que eso es lo importante, y pasar buenos ratitos. Pues nada, Feliz Navidad a todos y un buen próspero Año Nuevo. Muy bien. Bueno, Belén, te tocó ahora a ti. Acércate un poquito al micrófono. Pues nada, añadir no mucho más, pero bueno. Felicitar principalmente a toda mi familia, que pasamos un día muy bueno. Esa es la misma Navidad que en Noches Viejas. Sobre todo, felices fiestas a nuestra asociación, principalmente, a nuestro coro. Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Navidad a todo el mundo, a todas Chipiona, que disfruten y nada, que lo paséis bien. Muchos besitos también desde aquí, que me he acordado muchísimo de ella, del óleo, una componente nuestra, que está el marido, ingresa en el hospital y no ha podido estar con nosotros. Aunque de aquí muchos besitos y mucho ánimo. Un beso muy grande. Y a Fraya y a toda la asociación, a todos Chipiona. Sí. Feliz Navidad. En especial a todos Chipiona. Bueno, pues vamos a poner una mesita de música para conectar ahora con la cocina social, ¿no, Juan Carlos? Y finalizaremos después con otro villancico de ellas. Eso es. Muchas gracias. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.